Tus diputados impulsan importantes reformas fiscales que contribuyen al desarrollo del país y promueven una justa distribución de la carga fiscal en beneficio de los contribuyentes. Se logró una reducción gradual al impuesto sobre la renta. La instrumentación de estímulos fiscales a las empresas. El apoyo a los trabajadores con la derogación de conceptos que afectaban el salario y prestaciones. La descentralización del gasto público y un nuevo régimen fiscal en Pémex que fortalecerá a la empresa. Los diputados trabajan por una economía sólida y el equilibrio en las finanzas públicas. Comisión de Hacienda y Crédito Público. Cincuenta y nueve.